Uno de mis pasatiempos favoritos es la lectura. Gracias al Internet y los dispositivos móviles, en la actualidad tenemos muchas formas de consumir buen contenido. Por eso hoy te quiero compartir cuatro e-books con licencias Creative Commons sobre SEO, periodismo, comunicación y tendencias en Internet y además algunas herramientas con las que puedes descargar tus e-books favoritos en tus dispositivos móviles. Los libros son una fuente importante de conocimiento. En los últimos meses he tenido la fortuna de leer varios e-books con licencias Creative Commons, entre ellos Gikonomía de Hugo Pardo. Publicado en el 2010, este libro explora cómo los geeks desde los 80s rediseñaron la economía convirtiéndola en geekonomía y agrega una serie de antecedentes que demuestran la integración actual de lo digital y otra nueva evolución tecnológica denominada post-digital. SEO, optimización de webs para buscadores, buenas prácticas y resultados. Fue publicado en el 2010 por la Comisión de Buscadores de España en donde encontrarás información didáctica sobre la planificación, ejecución y valoración de una estrategia de SEO. Tienes 5 segundos de Juan Carlos Camus, publicado en el 2009. Es un excelente e-book que plantea un nuevo modelo denominado Margarita, que se basa en la creación, distribución y consumo del contenido en la web. Manual de Periodismo Independiente de Débora Potter. Se presenta como una guía para los nuevos periodistas digitales que gracias a Internet han encontrado un espacio de publicación independiente. Así que te invito a que compartas conmigo tus lecturas, me recomiendes algunos textos y si eres el autor de algún e-book que me lo comentes y me encantaría leerlo y hablar sobre ello.